Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz Martes, así amanecimos El día de hoy Con esta vista espectacular Divina, son Las 7 de la mañana Y Ochito se volvió loco Y no despertó, pero miren Uy, está cierto frito Feliz, tía, mira que bello baby Es beautiful Así amanecimos, ya ven Ya saben, hacer desayunito rico Para comer y viajar O sea, irnos, estamos a dos horas Y piquito de nuestro destino Así que a tarde chicos Cocinar, voy a hacer Quería hacerme avena, pero Pues no tengo plátano Así que me voy a estar haciendo french toast Nuevamente Peter, miren, quiere que les muestre, miren ¿Cómo se cambió? Oh my God Demasiado exagerado porque no me parece que hace Tanto frío así Pero bueno, déjenme hacer el desayuno Me hice el desayuno, Peter ya terminó de comer Porque obviamente no puedo estar haciendo Y a menos que comamos lo mismo Lo hago igual Pero se me partió el huevo Pero bueno, french toast, huevitos Así que se están comiendo muy buen provecho A comer con esta hermosa vista Miren que frío chicos No sé si lo pueden ver o por la luz No lo pueden ver 48 Qué frío Ya nos vamos de aquí Ay Dios mío Qué frío chicos Aquí no hay para bañarse Pero si ustedes se preguntan Nosotros obviamente nos limpiamos nuestras partes Pero sí Ya nos vamos de acá Me recogí el cabello Hoy no está tan cochino Pero me lo recogí para pues no No sentirlo Uy, está en 48 Ay, ay, ay ¿Ese? Sí So cold Pero bueno A manejarse ha dicho Tengo mi cafecito aquí para calentarme Quiero comprarte Porque a veces puedo cargarte Para poder ir tomándomelo Porque Dios mío Que el frío está A todo lo que da Uy Que el frío está Listo se bajó acá Rapidito a UPS Porque tenía que devolver algo Y de aquí a que lleguemos allá Se pasa como el tiempo De poder devolverlo Entonces se bajó aquí En el UPS También vamos a pasar ahorita A un PetSmart A un PetStore Para poder comprarle comidita A mis perritos Porque no queda mucho De la congelada, chicos Y es mucho más fácil Siempre comida seca Yo sabía Lo que pasa es que Como le das mucha sed Entonces por eso Yo no quería Por Cora Pero vamos a pasar De una vez Nos vamos a parar ahorita En Starbucks Porque está de pasadita Para ir a lo de la Petmark O Petco Y voy a comer Y voy a comer Un Chistere Y tomar algo Y vamos a hacer Drive-thru Pero me tengo que bajar Porque Él no se metió Listo, chicos Voy a probar este Strawberry cream Frab A ver qué tal está ¿Ves a probar, baby? Strawberry cream Frab Me compré un Chistere Así que Petmark Ahora sí Vamos para Petco Pero le digo Está bueno No está muy dulce Pero que si lo volvería A pedir Probablemente No Pero lo quería probar A ver Ya le compré La comida, chicos Oh my God Aquí de verdad Venden las cosas Más caras en Petco Pero No, le compré Su purina La comida que ellos comen La que están acostumbrados Y ya Quería ver Si le podía comprar Ropita a Cora Vamos a quitarle esto Porque Pobrecita es el Que ella siempre está cargando El que siempre usa Me quita esto Venga, venga, venga Venga, venga Venga, Cora Pero no tenían talla Y no tenían de este tipo Entonces pues no le agarre Nada Miren que belleza Eso es Ok, eso le agarre a los otros Esa es la mayor Que hay Sí, este Oh my God Miren eso Este le gana Donde estábamos Y tiene bastante nieve OMG Qué belleza No puedo dejar de mirarlo Porque está demasiado bello Verdad, baby Mira Llegado Llegado, empezó a llover Pero miren Pero miren que cerquita Estamos de Una de las montañas Que hemos estado viendo No lo pueden ver bien Porque No se enfoca Ahí, miren Y este es un little town Que está súper lindo Súper cute Y tiene muchas cositas Por acá Miren Miren Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Dios mío! ¡Esto es lo más bello que he visto! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Miren! ¡Mira cómo está esto, baby! ¡Miren chicos! ¡Ocho va a conocer la nieve! ¡Y los otros! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yo cargo de los crocs! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Papá! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Papá! ¡Ocho! ¡Ocho aquí! ¡Ocho! ¡Ay! ¡Se me están congelando los pies! ¡Ya! ¡Buenos! ¡Ocho! ¡Miren qué bello, baby! ¡Eso está bueno para esquiar! ¡Para esquiar! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Dale, ocho! No puedo creer como a Ocho le encantó la nieve, ¿verdad? ¡Está en la nieve! ¡Le encantó! No está así ni temblando del frío ni nada ¡Wow! Yo no puedo con esta belleza, literal ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Y miren esas casas acá! ¡Imagínense vivir por acá! ¡Oh, ya! Pura nieve, no vamos a poder pasar Miren, pura nieve Peter va a chequear porque hay pura nieve entonces no creo que vayamos a poder pasar ¡Dios mío! No sé cuántas veces les voy a decir pero qué belleza qué lindo qué relajante qué peaceful ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Miren esa roca que está como medio salida a ver si pasamos, yo creo que sí Miren todas estas rocas botan agua Sí, el agua se va a bajar Botan agua porque ya ven que se derrite la nieve y pues eso es lo que pasa Wow, mira este, mira cómo se va a bajar Miren este, miren cómo sale el agua ahí Aquí uno se puede bañar, baby, vamos a bañar Sí, eso es agua de neve Miren, oh my god Miren... ¡Suscríbete! 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 Yo en este momento arreglando la cámara, arreglando los settings para yo grabar sin saber lo que se venía. ¡Suscríbete! ¿Qué quieres que haga? ¡Suscríbete! 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 ¡Let's see how far it is! ¡Suscríbete! I'll tell you when. So you can see the whole mountain. Keep going, keep going. A little bit more. A little bit more. A little more. Okay, a little more. Just one foot. que no es bien ok, hazlo chicos miren esta preciosa hermosa sultana que estamos solo chico, ¿me casarece? ¿me casarece? que fue perfecto que te ayudara con esto tuve una rotulera y todo es costumbre se construyó oh my god oh my god chicas nos vamos a casar ¿te gustas? oh my god, me encanta oh my god y fue perfecto ¿te gustas? me encanta, ven Pity esta super nervioso, miren después les contamos mas porque tenemos que irnos pero si, nos vamos a casar oh my god oh my god oh my god, me love ¿te gustas? me love le juro que yo no me la esperaba él decía foto aquí yo le decía no, yo quiero foto allá yo no quiero foto aquí y luego me digo mira a esta chica me argumenta cuando estoy tratando de proponer y ella me argumenta y tú viste en esta montaña y yo le dije no, esto es lo que quiero y él quería aquí y me decía pero nos vamos a casar ¿qué piensas, baby? oh my god mira, mi corazón normalmente está a 70 pero está a 118 y fue más alto cuando te pregunté luego les haré un video hablando un poquito más de las cosas ahorita estamos muy emocionados oh my god, no puedo respirar de la emoción oh my god bueno, ahora chicos voy a estar así, miren así 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 es tan divertido porque estabas literalmente llenando a mí para tomarla aquí y yo le estaba diciendo baby, no yo quiero en este oh my god y me queda perfecto wow love it baby miren el anillo chicos omita mis uñas porque ya me crecieron pero let me ver oh my god oh y se ve muy bien con el nube y todo y si lo vieran en el sol como brilla oh my god difus pienso wow a flor a en demomini Gracias por ver el video. Oh my God chicos, miren. Ya ni siquiera quiero ver esto. No quiero ver la montaña, solamente mi amiga. Ok, aquí no lo pueden ver por el contraluz, pero miren toda la nieve. O sea, miren lo grueso que está. Oh my God. Vamos a ver. Aquí miren. ¿Pueden ver? No lo puedo ver. Aquí. Ok. Aquí te está viendo para ver a dónde vamos o por dónde vamos. Mejor dicho, porque está pues cerrado. Y yo ando por aquí todavía emocionadísima. Y yo me imagino que no solamente yo, yo me imagino que ustedes también deben estar igual de emocionada que yo. Ahora voy a estar hablando puro así, chicas. Pero, no. Ya cuando lleguemos a casa, pues nos ponemos a hablar un poquito del chisme. Y bueno, se vienen muchos planes. Que obviamente ustedes me van a acompañar a hacer vestido de novia. Esto y lo otro. Emocionada. Estoy emocionada. Estoy contenta. Wow. Yo creo que Peter está esperando a los ocho años que cumpliéramos porque como el número ocho es de buena suerte para nosotros. Yo creo que eso era lo que le estaba esperando. Después de ocho años juntos, pues por fin me dio mi anillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren ese animalito. Ese es el animalito que se mete, el que uno va en los juegos, se mete y tú le das, no, sale y tú le das así y hace, no sé cómo se llama en español. Pero es ese animalito, ¿verdad? No, es una ardilla, baby. Ah, no, así es. Es un castor. Es un castor. Bueno, no sé cómo se llama, pero en español no sé, pero es el de los jueguitos. Chicos, no hemos comido nada, así que vamos a sacar unos yogurcitos para tener algo en el estómago mientras seguimos manejando. Un poquito hasta que encontremos la ciudad o algo así. Así que, nada, nos paramos aquí. No sé qué tanto puedan ver ustedes, como borillas. Qué belleza. Wow. Vamos a caminar por acá, chicos, porque miren, está un creek acá. Bien bonito. Wow, miren. Wow, miren cuánto agua está desplazada. Mira qué rápido, Abby. Oh, Dios mío. Wow, eso es mucho agua. Y eso es todo el nez que se mete. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Y ya, eso es lo que vamos a pedir. A ver cuál pedimos. Ya saben, yo como siempre, pizza con tocineta y piña. Aunque es de las gruesas. Peter, mi lover, que se llama. Así que se están comiendo muy buen provecho. Ya terminamos de comer, chicos. Peter está usando el baño y ahorita voy yo. Sobró pizza, así que no lo vamos a llevar. Pero comimos rico, estaba rico. La verdad me gustó. Lo único es que no le pusieron muchas cosas. Pero no estaba nada mal, la verdad. Así que a darle, vamos a otro trail y ahí buscamos donde quedaron. Chau. 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 Oh my God, miren. Oh Angie. La montaña está lleno de... Chau. Look right here. Nieve. Miren. Oh... Chau. Estamos en el top. Top, top, top. Wow. Chau. Oh my God. lo que pasa es que no se puede ver bien porque como está lloviendo no se puede ver muy bien chicos y está cayendo nieve mira, está cayendo aquí, son pequeños pequeños pero está nevando ¡oh, mira! eso es lo que estoy mirando y no se puede ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si pueden ver los copitos de nieve que está cayendo. Y está nevando. Wow, bastante. Pero nos toca regresarnos. Wow. ¿Quién sabe cómo sea esa en el campsite? Si está nevando o qué. Yo creo que ya no vamos a comer porque ya son las seis y media y ya comimos así que probablemente no vayamos a comer. Solamente de abrirla el ten y meternos. Miren, así es como hacemos cuando nos hace falta oxígeno. Usamos este para el oxígeno. Dice Peter que es muy difícil de respirar porque obviamente estamos súper arriba. 12,000 pies en el aire. 12,000 pies arriba. Imagínense. Imagínate al de allá, bebé. El que está allá. ¿Cuánto será? Estamos ahorita, chicos, buscando un campsite para poder quedarnos. Así que en eso andamos. A ver si encontramos uno cerca del agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, este es nuestro campsite. Miren el agua. Miren la nieve. Vamos a ir a caminar con los perritos antes de subirnos a descansar. Está súper lindo el lugar. Miren allá, baby. Miren allá. No necesitamos poner el sonido en el teléfono el día de hoy. Pero sí. Vamos a darle comida a estos loquillos. Miren. Ten ahí. Hoy ha sido nuestro mejor día. Ya sabrán ustedes el por qué. Pero no solamente por eso, sino que fue increíble. Fue súper lindo. La manera como él lo hizo es espectacular. Así que, nada. Estamos felices. Estamos contentos. Se me va el aire. Pero además se me va el aire porque estamos muy arriba también. Y pues, no ayuda eso de lo de las tiroides y pues, de que estemos tan arriba. Ya estamos aquí arriba, chicos. Y nada. No vamos a necesitar literalmente nada para dormir. Miren que esta belleza es donde vamos a dormir esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!